El día de hoy es un día muy especial para todos nosotros, 22 de marzo, Día Mundial de el agua. Un día muy especial porque es el día donde nosotros vamos a recordar que este elemento, agua, es muy importante para todos nosotros. Sin el agua no vamos a vivir, sin el agua no hay vida en este planeta. ¿Sabías que el 97% de agua es agua que no podemos consumir? Que solo hay un 3% que sí podemos consumir, por lo tanto tenemos que cuidar. Desde el momento de asearnos, el agua no puede ir corriendo por el caño. El agua lo tenemos que racionalizar. El agua es un elemento que tenemos que tener todos los seres humanos. Tenemos que consumir 4 litros de agua diario. La pregunta es, ¿lo hacemos todos nosotros? Las personas que sí lo hacen son personas con mucha salud, son personas que van a vivir muchos años. Entonces el día de hoy es un día para recordar, es un día para perfeccionar. El ahorro del agua es importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Al nombre de la edición.